El siguiente video no busca ofender a los creadores de las imágenes, sino que literalmente Gonza Avalos no entiende nada de lo que está viendo. ¿Nunca les pasó que... Total Drama... Oh, qué lindas fotos. Digo que... Que onda gente, acá Gonza Avalos. El día de hoy les traigo una especie de top 5 de cosas raras que hacen los fans en sus fanarts. Son imágenes que me salen siempre en Google. Si vos decís, ¿qué es esto? Cuando tocas la imagen te aparecen 10 cosas peores. Estas imágenes no las entiendo. ¿Por qué existen? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué está en Internet? Número 5. Ah, era re de los... Embarazos. Al parecer al fandom le encanta hacer embarazadas. No sé por qué. No, literalmente no entiendo por qué las hacen embarazadas. Ahí tenemos a Lindsay embarazada. Es algo normal que puede pasar, pero me llama la atención que hasta a veces son demasiados detallistas en este sentido de hacerlas embarazadas. No, Don. Era ver Netflix. No hacer otra cosa. Huele a sexo. Y en el top número 4 tenemos patas y ataduras. La verdad que estos fueron los primeros fanarts que me crucé en mi carrera como youtuber. Y la verdad que no los entiendo. No entiendo por qué tienen la fascinación de atar a los personajes con una cuerda en los brazos. Y yo sé que existe el fetiche de las patas, pero yo entiendo la finalidad del fetiche de patas con los personajes. Mira, acá tenemos a un chico de lentes adorando las patas de Corny. Así que este debe ser la parte del fandom que ama las patas. Like si vos también amas las patas. Y en el puesto número 3 tenemos a los animales. Ustedes dirán, ¿estaría bueno hacer skins de los personajes versión animales? Lo que no entiendo es estas imágenes que son muy buenas. No, Heather, ¿qué te pasó? Como Heather fusionada con un tigre blanco. Es genial. Y estas parodias del Rey León son muy buenas, la verdad. No es cierto. Bueno, y en el puesto número 2 tenemos a hacer a los personajes gordos. Y vos dirás, no, un poquito gordos. No, no, no. No, extremadamente gordos. O sea, grandísimos. Que prácticamente son más grasa que persona. Ya antojaron. Mira, ahí tenemos a Gwen yendo a McDonald's. No lo puedo creer. La revivían, ¿por qué? Tiene un tinte gracioso este de fetiche. Porque si no, no lo entiendo, la verdad. ¡Wey! ¡No! Y llegamos al puesto número 1. El que me parece el más turbina, más turbio de todos. Y ese es a los personajes de Drapa Total comiéndose a otros personajes. ¿What the fuck? Pero por las dudas voy a mostrar todo censurado. Porque ya veo que YouTube me bloquea el canal por tener fetiches raros. Pero no son mis imágenes. YouTube, yo te juro que no. No, no, no. El trauma que es estas imágenes. No, no, no puedo creerlo. No, no tiene sentido. No, no, no. Full censurado mal. Porque si no, me van a maniar. No, no, no lo puedo creer, gente. En conclusión, gente. No busquen Total Drama Fan Arts en Google. Por favor, se los pido. Mentira. Yo qué sé si yo haga lo que se les canta el culo. La verdad, vamos a ir todos al infierno por haber visto estas imágenes. Antes de irme, quería agradecerle a Valentín San Martín por ser miembro del canal. Y apoyar humildemente a este servidor. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!